Y señor Hernando de Soto, dígame, ¿ya demostró que tiene su bachiller en la Universidad Católica? Yo lo siento muchísimo, pero no he entendido casi nada de lo que me has dicho. Tenemos un problema técnico. Hoy en la anticuchería hemos resuelto todos los problemas técnicos. Hernando de Soto es el candidato presidencial de Avanza País. ¿Pero quién es Hernando de Soto? Es un economista de 79 años que en todas sus entrevistas menciona que ha ganado medallas y títulos. Pero él mismo admitió que no terminó la carrera de Derecho en la Universidad Católica. También hizo creer que es el único autor del libro El Otro Sendero. Pero en 2012 Indecopi lo multó con 10.950 soles por no divulgar a los otros dos autores de ese mismo libro. Ahora hablemos de su experiencia laboral. Adivinen a qué gobiernos y campañas electorales asesoró de Soto. Hernando de Soto brindó asesoría en temas económicos al gobierno del dictador Alberto Fujimori. También asesoró al primer gobierno de Alan García. Y en 2016 le brindó asesoría a Keiko Fujimori para su campaña presidencial. También asesoró a varios políticos de otros países. Pero los gobiernos a los que asesoró terminaron siendo acusados por robar millones de dólares. Eso fue lo que sucedió con Mohamed Suharto. Dictador que estuvo en el poder de Indonesia entre 1967 y 1998. Tiempo en que habría robado entre 15.000 y 35.000 millones de dólares según una investigación de transparencia internacional. También asesoró al dictador egipcio Hosni Mubral, que fue acusado de robar varios millones de dólares. Y el siguiente plato de conservas, digo, de anticuchos, es para solidaridad nacional. Digo, ahora Renovación Popular tiene como candidato a quien se denomina el Bolsonaro peruano. Sí, el presidente de Brasil que resumiremos en estas imágenes. López Aliaga cuida el partido porque Castañeda está cumpliendo arresto domiciliario mientras la fiscalía lo investiga por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht y OAS. Y al parecer, un requisito para liderar Renovación Popular es tener investigaciones, pues la fiscalía también denunció a López Aliaga por lavado de activos en 2018. Y en cuanto a su experiencia política, fue regidor de Lima en 2006 y postuló al Congreso en 2011, pero no pasó a la valla electoral. Su partido es ultraconservador y está compuesto por candidatos antivacunas, antiderechos y pastores evangélicos con grandes fortunas producto de los diezmos. Por ejemplo, López Aliaga está a favor de obligar a niñas a ser madres. Incluso recomendó que las niñas víctimas de violación sean llevadas a hoteles 5 estrellas para que sean forzadas a seguir con los embarazos. Una niña violada, es decirle, mira, en nueve meses te pongo un hotel 5 estrellas, ya, con piscina y todo, con tu alimentación y todo. ¿Un hotel 5 estrellas reparará las vidas de las más de 6.000 niñas que fueron forzadas a ser madres desde el 2016? Tampoco sorprende que, al igual que Trump, López Aliaga quiera llegar a la presidencia a costa de difundir mentiras en los medios de comunicación. En un evento proselitista de Piura, en plena segunda ola de la pandemia, se le vio sin mascarilla mientras abrazaba y saludaba a la gente. Según él, como ya tuvo coronavirus, no puede contagiar a los demás. Una falacia desmentida por la comunidad científica. También mintió cuando difundió una falsa encuesta que lo colocaba en primer lugar. Y cuando dijo que el gobierno gasta cada año 4.000 millones de dólares en consultorías. Estos fueron los anticuchos de esta semana. Recuerda que todos los lunes publicamos un nuevo capítulo. Y si aún no hemos hablado del partido que tú quieres, calma, aún faltan muchos episodios. Y si conoces más anticuchos, déjalo en los comentarios. ¡Gracias!